muy muy buena gente de youtube estamos haciendo un nuevo vídeo y estamos en el terreno vecino al terreno que es el de mi padre y pues este terreno pertenece a la escuela de julichuca nada más que pues como vemos no lo han desmontado se dice que una vez lo desmontaron pero ya después no lo aprovecharon y estamos aquí para enseñar pues digamos la rara digamos flora que suelo yo encontrar aquí aquí podemos observar un árbol de divi divi o divi vivi creo que se llama tiene otro nombre pero no recuerdo cómo se llama ese árbol sirve para lo que son los taxidermistas lo usan mucho digamos pues para embalsamar ay ya me espantó este este perro y aquí vamos caminando ahí está el nopal que digo yo que se pone morado y te voy a enseñar cómo se pone morado y aquí observamos las piñuelas estas que sacan una fruta que se llama timbiriche podemos verlas no sé por qué no dan fruta de la verdad a lo mejor necesitarán agua o no sé y pues lo podemos observar están todas amontonadas estas se caracterizan como otras plantas en sacar pues digamos hijos así todos amontonados y pues vamos a ver el nopal está un poco complicado de meterse ya me llené de aguates y ese perro el que se me atravesó es nuestra mascota la cuidan el cuidandero en hola porque es hembra de que tratan las crías aquí podemos observar lo que viene siendo el nopal solo que es un poco trabajosos meterse debido a la fauna que hay porque hay árboles este digamos pues pequeñas plantas de espino y aquí podemos observar el nopal está muy grande el nopal y pues todas esas pencas que caen del nopal luego le salen hijos y pues así se repite el ciclo y pues cuando esa es la temporada de mucho calor que es en mayo se empiezan a poner este digamos de color morado es como el que digo yo el que la zona del silencio que hay un nopal que es color morado que dicen pues que está en peligro de extinción debido a que es el único lugar donde se puede encontrar aquí vamos caminando y pues esto es todo gente yo me despido así que bye